El Parque Nacional Tairona se encuentra entre la ciudad de Santa Marta y Palomino. Para llegar a este lugar deben tomar un autobús en el Mercado Público de Santa Marta con destino a Palomino y aproximadamente en una hora y media estarán llegando. El precio del boleto en autobús es de 8 mil pesos colombianos aproximadamente unos 2 dólares y podrán llegar hasta este lugar. Al llegar a la entrada de Zaino en el Parque Tairona deberán pagar si son extranjeros 73 mil pesos colombianos en temporada alta para poder ingresar. Adicionalmente se debe pagar un seguro que cuesta 6 mil pesos tendrán este brazalete verde por cada día que estarán dentro del parque. Si vas a pasar un solo día te cobran los 6 mil pesos pero debe salir en la tarde. Mi recomendación es que pasen más de un día dentro del parque debido a que es bastante larga la caminata de aproximadamente dos horas y media para poder llegar al Cabo San Juan. Son las 4 de la mañana y vamos caminando acá en el Mercado de Santa Marta para ir a tomar el bus que nos llevará a Tairona. Vinimos a dejar nuestro equipaje en el hospedaje que está por ese lugar y ahora vamos caminando a lo que es el parque Tairona. Está aproximadamente a unos 15 minutos. Nos dicen que también podemos ir en bus o en mototaxis pero no hemos visto pasar ninguno. Por este lugar te dejará el bus que te trae desde Santa Marta. Hacia allá se encuentra la entrada y la taquilla y por este lugar puedes comprar algunas comidas para llevar al recorrido que harás por el Tairona. Por acá compramos la entrada costó 73 mil pesos colombianos aproximadamente 15 dólares y por acá debemos comprar un seguro que es obligatorio para ingresar al parque. Este cuesta 6 mil pesos aproximadamente un dólar y medio. Luego de entrar al parque tienen la opción de tomar un autobús que lo acercará hasta el inicio del sendero para recorrer el parque Tairona. Acá pueden tomar la decisión si se van en caballo o si se van caminando. El precio del autobús que los acerca hasta el inicio del sendero tiene un costo de 5 mil pesos. Aproximadamente un dólar a la fecha. El bus o la Vans te deja por este lugar y por acá está el acceso hacia Cabo San Juan y las otras playas muy conocidas acá en Tairona. La verdad que vale la pena tomar ese bus porque te ahorra aproximadamente una hora de trayecto mientras que si vienes con ellos lo haces como en diez minutos. En caso que te ocurra un accidente con esta es que es la adquisición del seguro hay ambulancias que te podrán asistir acá en el parque nacional Tairona. Nos dicen que este es el parque nacional más bonito que tiene Colombia. Tenemos que atravesar una selva caminar unos cuantos kilómetros para poder llegar a la playa. Llevamos aproximadamente unos 20 minutos caminando y la verdad que hay que venir con bastante resistencia y bastante agua. Estamos haciendo la primera parada. Este es el mirador del viejo. Esta es la playa Cañaveral y por acá podemos comprar algunas bebidas y helados para hidratarlos. Llevamos aproximadamente una hora de caminata y la verdad que es buena la vista que ofrece. Y después de un buen rato caminando ya alcanzamos a ver la playa pero todavía no es la parada final. Vamos a seguir caminando. Queremos llegar hasta Cabo San Juan así que nos falta unos cuantos kilómetros para llegar. Saluda. Ella está triste porque se le perdió su sombrero de playa. Mira, voltea, sigue enojada. Ni siquiera alcanzó a estrenar su sombrero. Y si vienen acá al parque Tayrona hagan caso a los letreros. Por acá dice que estas playas no son actas para el baño al menos en esta zona porque han muerto más de 100 personas así que por favor no sean la persona atrevida que se va a meter a estas playas. Y nos dicen que para llegar hasta Cabo San Juan que es una de las playas más visitadas acá en el parque Tayrona nos falta aproximadamente una hora y media. A ella la atacaron las avispas. La avispa mosca. La avispa mosca dice que se llama. Y también se le perdió el sombrero así que... ¿Qué opinan del soporte de esta piedra? Hacia allá queda la playa Arrecife y por este sector se llama sector Yuruca. Esto es una de las primeras paradas o lugares donde puedes quedar. En este punto hay que tener cuidado para pasar sin mojarte los zapatos. Nosotros nos trajimos zapatos de estos o zapatillas que no tenemos problemas en que se mojen. Hicimos una parada acá en este lugar para comernos un pan de chocolate. Este costó 8 mil pesos colombianos aproximadamente 2 dólares. Miren la mascota que nos acompaña hoy. Llegamos a Playa Arenilla. Por acá venden algunos jugos. Venimos nosotros desde allá y seguiremos caminando hasta Cabo San Juan. En la zona de la piscina hay un restaurante y varios puntos donde puedes comer. Hay almuerzos desde los 22 mil pesos. Y ahora llegamos a la playa La Piscina. Esta playa también es visitada por muchas personas que vienen acá a Tairona. Está aproximadamente a unas 2 horas desde el punto de partida. Estamos llegando a lo que es el camping de Cabo San Juan. En este lugar pueden arrendar o alquilar unas carpas y más allá está la playa Cabo San Juan. Y después de 2 horas y media caminando llegamos a Playa de Cabo San Juan. La verdad que es una playa increíble. Recomiendo que si vienen a este lugar al menos se queden una noche. Y no hagan como nosotros que nos vamos a quedar fuera del parque Tairona. Porque la caminata es bastante fuerte. Y después de 6 años sin estar en el Caribe miren lo que nos encontramos. Para llegar a Cabo San Juan. Puede ser desde Santa Marta o desde Taganga en una de estas lanchas. También puede ser caminando como nos vinimos nosotros o en caballo. Es otra opción. Así que pueden llegar de la manera que ustedes prefieran. Si vienen al parque Tairona les recomiendo traer bastante efectivo. En algunos lugares aceptan pagos con tarjetas. Al igual que la entrada la pueden pagar con tarjeta. Pero es preferible traer el efectivo. Ya que en muchos de estos restaurantes y puntos de venta solo aceptan el pago en efectivo. Durante el recorrido para llegar desde la entrada del parque Tairona hasta el Cabo San Juan. También hay diferentes puntos de hidratación. En ellos puedes comprar agua, jugos, eso sí. Son mucho más caros que en los supermercados o en la entrada del parque. Así que les recomiendo traer bastante agua o bastante hidratación. Y también pueden conseguir restaurantes en los que pueden almorzar. Pueden encontrar diferentes opciones de alojamiento. Amigos y desde el medio de la selva me despido de este vídeo. Espero que les haya gustado y los invito a que sigan viendo todos los vídeos que estaremos grabando acá en Colombia. Nos vemos en un próximo vídeo.